Entonces, yo te iba a preguntar, ¿te puedo coger una botella de agua? ¿Te puedo coger una botella de agua? Claro, ya me suena, llevo que no. Claro, no soy una estrella. Yo no soy una promoción de locos. No hay problema. Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir un pelín más caro. Eres tú el que ha entrado de Buenas Abridges. No, es que yo por ser youtuber tengo que comer gratis. Pues cuando tengas que pagar la hipoteca de la casa, llegas al del banco y dices, oye, que yo por ser youtuber, la hipoteca de la casa, pues no te la voy a pagar. Y cuando vengas de Iberdrola dices, oye, que la factura de la luz o del gas, que no te lo pago. Oye, que soy youtuber, que te hago una promoción bonita, te bego así un bailecito y ya está. Muy buenas y bienvenidos a Astroliter Valencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. El vídeo de hoy la verdad que no tenía intención de hacerlo. Este personaje no pertenece a la comunidad fienden, ni siquiera a los personajes que suelo comentar. No tiene relación ninguna. La única relación que tiene es que pertenece al mundo de YouTube, al mundo de los influencers, al mundo de las redes sociales. Y es un vídeo también que va a ser un poco de reflexión sobre todo este tema, porque he estado viendo estudios un montón de opiniones en las noticias, en TikTok, en Instagram. Vamos, que sales a la calle hasta tu vecino te dice, ¿qué opinas de Borja Escalona? Y bueno, pues, creo que voy a dar mi opinión. Para quien no sepa qué es lo que ha pasado, Borja Escalona es un youtuber, es un tiktoker, que, pues, está metido siempre en polémica. Porque la verdad que suele hacer cosas un poco desagradables. Una de las principales, o por la que yo lo conocí, es que iba por la Gran Vía de Madrid, con una maquinilla de afeitar, intentando cortarle el pelo a la gente. Hubo un chaval al que le intentó cortar el pelo, le pegó un manotazo en la maquinilla, y el otro, pues, fue detrás diciéndole, oye, me has roto la maquinilla, ahora me la pagas. Fue acosando a este chaval por la calle, y llegó un punto en el que el chaval le dijo, oye, déjame ya en paz. O sea, encima que me intentas cortar el pelo, te me pones chulo y te empiezas a perseguir. Pero, ¿qué te pasa? Oye, completamente normal, o sea, completamente normal. Pues salió corriendo, el otro lo persigue, y no se le ocurrió otra cosa, en la brillante cabeza que tiene este hombre, pues que le lanzó la maquinilla, y se la estampó a una mujer que iba paseando por la calle. Y luego ya, cuando estaba la mujer gritándole solo, dice, oye, una ambulancia. Vamos a ver. Primero, ¿qué derecho tienes tú a ir por la calle cortándole el pelo a la gente? O sea, si ahora yo voy, y me da pop, pues yo qué sé, voy con un cubo de pintura, y te lo tiro a ti en la cabeza, que aunque yo te diga, oye, que es una broma, hombre, majete, vamos a tomárnoslo ahí de risa. ¿A que no te va a hacer gracia? No, pues a la gente que le vaya a salir haciendo el tonto, tampoco. Después de esto, fue detenido, estaba haciendo otro directo, y fue la policía, porque esta señora, evidentemente, lo denunció por agresión, porque al final es una agresión, le lanzó una maquinilla y encima está grabado, y creo que necesitó asistencia médica, no sé si necesitó puntos o alguna cosa así. Entonces, claro, pues lo denunció. Luego ha tenido varias polémicas, porque la principal es que como es youtuber, como es influencer, pues él tiene que comer gratis en los sitios que va. Ojo, por favor, aunque sea una botella de agua de 17 céntimos, que hay que ser miserias, y hay que ser miserias, para no querer pagar ni 17 céntimos, le tienen que invitar. En uno sale, que está yendo a lo que es a un bazar, y le dice, no, bueno, yo te voy a hacer una promoción, me dan la botella de agua, ¿no? Coge la botella de agua, se la empieza a pimplar, y sale por la calle andando, y dice, bueno, sí, sí, que esto es lo que le está muy bien. El dueño de la tienda lo sale persiguiendo, y le dice, yo voy a hacer como que no oigo nada, y ya está, oye, toma 17 centimazos, oye, que si quieres, tanto que dices que si ganas 1.600 euros al día, con YouTube, pues oye, tío, no tienes 17 céntimos para pagarle. Y la última es la de la famosa empanadilla, creo que es en Vigo, entra a una tienda de empanadilla y dice, no, que me han recomendado esto, lo otro, tal, puedo probar esta, puedo no sé qué, puedo tal. Muy rico. Lucía, maravilloso el sitio. Me ha gustado mucho, comienzo y enseñarles más sitios. Muchísimas gracias. Es que tengo que pagarla. Bueno, pues entonces, claro, espera que hemos entrado en un problema. Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir, te va a salir un pelín más caro. Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis, justo antes de morder esto, yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares, claro, no te voy a pagar dos euros por esto. Claro. Lo acabo de hacer. No, hombre, cuando te he dicho cosas gratis, me refería justo a esto. A mí. Y luego resulta que cuando la otra le dice, oye, pero que me tienes que pagar la empanadilla. No, no, no te la voy a pagar. Ahora te voy a enviar una factura de la promoción. Ahora te van a enviar dos mil quinientos euros. Vamos a ver, colgado. ¿Tú has firmado en algún momento con esta chica un acuerdo de promoción? No. Eso, cuando tú vas a hacer una promoción a un local, normalmente, normalmente tú hablas con el local, ya lo has pactado previamente, ya está un día elegido, y dices, oye, pues este día voy a ir a hacer esta promoción. Porque el local ha contactado contigo, o porque tú has contactado con el local, pero tú no te presentas. Hay un local, y dices, no, mira, como me apetece la hora de comer, y me apetece comer gratis, pues mira, te voy a hacer una promoción, una promoción. Ojo, en un directo, menciono así un poco el local, y eso no es una promoción, ¿no? Una promoción, es que tú, pues tú hicieras un vídeo dentro del local, lo enseñaras, oye, pues mira, cómo cocináis, hablabas un poco con la chica, pero a ti lo que te interesaba era comer, te le estabas comiendo la empanadilla, le hiciste dos preguntas de mierda, para parecer como que estabas haciendo algo, y luego encima la amenazas. No, no, no vayáis a ponerle reseñas negativas, no vayáis a esto, no vayáis a lo otro, pero, o sea, ¿qué culpa tiene ese negocio? Más que nada, a ver, el problema es, tal y como están ahora mismo, las empresas en España, los autónomos, desgraciadamente por el tema de las cuotas, por el tema de X, de Y, de las subidas, cuesta mucho mantener lo que es el tema de un negocio. Si por todos los influencers, que se pasaran por enfrente de ese local, los tuvieran que invitar a comer, ¿qué gana ese hombre? ¿Qué gana ese negocio? No gana absolutamente nada. ¿Tú quién eres para exigir y para obligar a que la gente te regale su dinero? Porque al final, esa comida, esa botella, esa, hasta en Valencia, vino aquí a un local, que era de cosas artesanales, de collares y tal, le hace que se lo pruebe, y cuando se va por la puerta, dice, ah, que me lo vas a cobrar. Pues bueno, si quieres, oye, también te doy las llaves del coche, las llaves de casa, y vives tú gratis, porque tú eres aquí el dios del mundo, eres el dios supremo de YouTube. Oh, porque subo vídeos, ¿y qué? ¿y qué? Y el otro también está haciendo su trabajo. A que si tú subieras vídeos, y no te los pagaran, te quejarías y dirías, oye, YouTube, ¿por qué no me estás pagando? Y tú te dijeras, que somos YouTube, te dejamos ya que subas contenido, te estamos haciendo una promoción, porque como somos YouTube, te estamos haciendo una promoción para que te conozcas, pero vamos, económicamente no te llevas nada, ahí te quejarías, pero claro, hombre, ir al pequeño negocio, encima siempre lo veo que la táctica, bajo mi punto de vista, es bastante abusona. Lo que se suele meter es con gente que él considera inferior, ojo, no digo que esta gente sea inferior, pero por ejemplo, cuando se metió con Omar Montes, el otro le pegó un palizote del siglo, y ahí, pues bueno, ya dejamos a Omar Montes, porque claro, ahí ya tú le ibas a pegar, le ibas a hacer, wow, que sí y tal, y luego cuando vamos, porque lo tuvieron que separar, porque si no te sacan de ahí con una paleta, ¿sabes? Que iba con el casco, iba con todo, y Omar Montes llegó como si fuera de la calle, se puso los guantes y dijo, venga, tú para mí, tú para mí, y el otro le estaba llorando, para, 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 ahí, ahí ya no sacas la maquinilla, ¿no? Coño, sácale la maquinilla e intenta cortarle el pelo a Omar Montes, no, ahí no, sabemos con quién, a qué presa atacar. Y este vídeo es más que nada porque me parece completamente absurdo, ya no solo por la actitud de este señor, que es completamente deleznable y lamentable, sino por la actitud de que a la gente le sorprende, y vale que este las formas, no tiene ni formas, ni modos, ni absolutamente nada, pero esto que está haciendo este señor, y esto lo suelen hacer bastantes youtubers, y bastante influencers, no hace mucho también salió uno que era tiktoker o algo así, que fue un kebab, y como no le invitó al kebab, se puso chulo con el tío, o sea, que porque salgas en redes sociales no eres el dios supremo, es como si dijeras que ahora mismo, porque la gente que sale en televisión, dice, no, es que como salgo en televisión, yo mira, me voy a sentar aquí, y lo que tienes tú en el bar, pues me lo vas a dar. No, las cosas no funcionan así. Tú seas un personaje conocido o desconocido para tu audiencia. Ya tú, luego, si quieres negociar, si quieres tener promociones, si quieres tener códigos de descuento, si quieres que te envíen productos, porque eso pasa a todos, seas mayor o seas menor, a mí también me pasa que, pues te envían productos, te envían pre-workouts, te envían camisetas, te envían cosas, oye, mira, estrolíster, voy a sacar una camiseta de tal, la quieres, y me haces promoción, o si no quieres hacerme promoción, tal, yo todo lo que me envían, lo suelo enseñar, no hace falta exprimir, ahí completamente el agobiar, y encima lo que te digo, entrar a pequeños negocios para exigir, no, dame la comida, dame esto, dame lo otro, que se vuelva a repetir, que si te hablan, y te dicen, oye, ven a hacer una promoción, te vamos a pagar X, o vas a comer gratis, o te dejamos que pidas todo lo que hay en la carta, no hay ningún problema, pero yo ahora mismo no cojo, cojo la cámara como estoy, y digo, entro a un bar, y digo, oye, es que yo ahora mismo, porque me da a mí la gana, sin que tú lo quieras, sin que tú lo quieras, yo entro, voy a hacer una promoción, y luego me voy, si la quieres bien, y si no también, pero yo pagarte no te voy a pagar, pero estamos locos, o que nos pasa en la cabeza, creo que estamos llevando demasiado lejos, las redes sociales, y sobre todo los egos, ya hay gente que se piensa, que por tener X cantidad de seguidores, de suscriptores, de visitas, de likes, ya son superiores al resto de las personas, y es una falsa realidad, porque al final, si te cierran esa cuenta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Así de claro, si te cierran esa cuenta, ¿quién eres? No eres absolutamente nadie, eres una persona normal, hay que tener los pies en la tierra, vale que está guay, que te vean, y decir, tengo estas visitas, tengo esto, tengo lo otro, eso está perfecto, eso está maravilloso, eso es divertido, se puede ganar mucho dinero también en las redes sociales, perfecto, pero si te buscan, no puedes exigir, y no puedes obligar, y sobre todo, lo que me quema de este señor, son las actitudes chulescas, y sobre todo agresivas, o sea, eres tú el que ha entrado de buena sabiduría, no, es que yo por ser youtuber, tengo que comer gratis, pues cuando tengas que pagar la hipoteca de la casa, llegas al del banco y dices, oye, que yo por ser youtuber, la hipoteca de la casa, pues no te la voy a pagar, y cuando vengas de Iberdrola, dices, oye, que la factura de la luz, o del gas, que no te lo pago, oye, que soy youtuber, que te hago una promoción bonita, te pego así un bailecito, y ya está, a que no, a que cuando vas a repostar gasolina, también le dices, oye, que yo solo reposto gasolina gratis, en el coche, porque soy youtuber, y me das dos chocolatinas, de ahí dentro de la gasolinera, rapidito, que se me enfría, a que no, es que es de sentido común, las redes sociales, son un arma de doble filo, son muy buenas, porque puedes llegar a muchísima repercusión, pero son malísimas, por todo este tipo de personas, que se intentan aprovechar, y lo peor, es que dejan en mal lugar, al resto de personas, porque ahora se ha vuelto a poner gritos, y dicen, no, los youtubers, lo tal, por cuatro desarrapados, no tienen por qué pagar el resto, al final youtube, tweets, instagram, tiktok, todo este tipo de plataformas, de repercusión, son buenas, y sirven para transmitir, lo que son mensajes, sirven de entretenimiento, pero hay mucha gente, que vos que lo ve como, el mega business, se inflan ahí, con seguidores, y no, no, soy dios en la tierra, y todo lo que piso, es oro, bueno, aquí es donde ha pasado la hostia, que gracias al foro de foro coches, pues le han cerrado, todas las cuentas, luego encima, hice un comunicado, como llorando, en plan, no, por qué tal, por qué cual, pero voy a seguir haciendo lo mismo, la gente así, no va a aprender nunca, encima estas cosas, le estarán haciendo gracia, porque dirán, wow, esto es fama, pero fama, a qué precio, o sea, una cosa es que, te has metido en polémica, que comentes, que dejes de comentar, que tal, y otra, o sea, para mí la imagen, ha quedado completamente, si este hombre ya tenía la imagen mal, después de esto, es horrible, o sea, encima, la chica esta, era una, era la trabajadora de la tienda, no era ni siquiera el dueño, que a lo mejor llega el dueño, y te dice, oye, pues mira, yo qué sé, si me compras esto, pues te invito a algo, o te, es el dueño, tiene decisión, pero es un empleado, un empleado, le estás exigiendo, que puede perder su puesto de trabajo, tú imagínate que ahora llega el jefe, a ti te ha regalado eso, llega el jefe, ve el vídeo, y dice, y tú a este tío, ¿por qué le ha regalado? A mí me has consultado, yo soy el dueño, tú eres un empleado, tú a mí me has consultado, para que yo te regale eso, para que tú lo regales, no, es a la puta calle, ¿tú piensas que alguien va a poner su puesto de trabajo por ti? Vamos, hombre, vamos, y más que no sabes esa persona después si tiene familia, no tiene familia, dónde va ese dinero, ah, por Dios, por Dios, un poquito de sentido común con las redes sociales, que no nublen los seguidores y las cifras, la realidad, porque cuando todo esto se acabe o cuando la gente deje de verte, vas a ser tú y con toda la mala imagen que has ido arrastrando, y no lo digo por él, sino lo digo por todos los que forman el tema de la comunidad de YouTube en general. Y hasta aquí dejaría más o menos mi reflexión, era un vídeo reflexivo porque, bueno, quería dar mi opinión, no sé si se verá mucho, si se verá poco, me da también un poco igual, ¿sabes? Simplemente porque quería dejar mi opinión sobre este tema. Si os ha gustado el vídeo, pues hombre, metedle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y si no, pues no os suscribáis. Y la polémica siempre sigue activa aquí, en la Casa de la Polémica. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!